El simulador offline Meraki de prueba de saber noveno se trata de una herramienta virtual y gratuita que permite a los estudiantes se familiaricen con el tipo de preguntas de la prueba de saber noveno. Las prácticas permitirán adaptarse a lo que encontrarán más adelante en cualquiera de las dos áreas como español y matemáticas. Al ser virtual las pruebas pueden presentarse cuantas veces se quiera. El diseño se adapta a cada estudiante conforme el estudiante va respondiendo acertadamente o no. El simulador offline busca motivar a los estudiantes en ejercicios de evaluación formativa incitando con ello al aprendizaje autónomo a través del potencial didáctico que representan las TIC y el uso de recursos educativos digitales al usarlos como mediadores de los aprendizajes.